Bien, entonces, el archivo está acá, menú desplegable, yo le puse, no sé si ustedes le dieron el mismo nombre. Esto, arrachenlo a su editor de código. Y esto nos está mostrando de esta manera, ¿verdad? Aquí voy a abrir con un navegador. Y teníamos esto. Todo esto habíamos creado con la etiqueta UL, solo que habíamos incluido varias, ¿verdad? Por ejemplo, esta UL está dentro de esta otra UL, como este es otro submenú. Este menú también se encuentra dentro de este otro elemento. UL también. Entonces, por ahora nos está mostrando de esta manera. Lo que vamos a hacer es maquetarlo para que esto se convierta en un menú desplegable. Cuando yo seleccione noticias, que visualice local, nacional, cuando esté fuera de noticias, que no me muestre, que se oculte. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo tengo en mi editor el archivo que habíamos trabajado en la anterior clase. Ahora vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a guardar con el nombre de menú desplegable también, en el mismo lugar donde está mi archivo. HTML, por lo tanto, aquí, si yo estoy trabajando en diseño y maquetización web, ustedes tienen que guardar donde está su archivo. Y a esto lo voy a asignar menú también. Le podemos dar cualquier nombre en realidad, ¿no? Lo puedo llamar index o cualquier otro nombre, pero como estoy haciendo que esto... Esta hoja de estilos es para el menú que estamos creando, entonces lo voy a llevar a ese menú desplegable. El menú desplegable. Entonces, ese es igual a... Entonces, aquí tenemos el archivo, el desplegable, el desplegable... HTML y esta sería la hoja de estilos. Le he dado el mismo nombre, el desplegable lo puse y también... Ahora sí. Entonces, lo primero que voy a hacer... Miren. Es colocar aquí el enlace, ¿verdad? Porque si yo no coloco este enlace... Con la hoja de estilos, cualquier cambio que haga en mi hoja de estilos no me va a visualizar. Por tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Crear este link. Y aquí en el key... Creemos este link. Aquí puede escribir como esté con el editor de... Visual Code. Ahí está, al presionar tabulador ya me ha colocado el reel, inclusive me está colocando su propiedad que es el... Style Sheet, ¿verdad? Y me lo ha colocado otro propiedad, el HR. Y aquí lo único que debo de colocar es el nombre del archivo, ¿no? Menú desplegable... CC. Además, vamos a colocar el type para indicarle el tipo de archivo que es un texto plano, pero que está codificado con sintaxis de hojas de estilo. O... Style Sheet... De hojas de estilo en cascada. Esto nos permite enlazar, ¿verdad? A la hoja de estilos. ¿Verdad? Voy a guardar. Y otra cosa que voy a hacer aquí en el HTML... Es darle un nombre al menú principal. A ver, aquí miren, por ejemplo, ¿cuál es nuestro menú principal? Es lo que dice inicios, noticias, deportes y contactos. Eso me tuviera que visualizar. Solamente cuando yo pase el puntero sobre noticias tuviera que desplegar local, nacional, internacional. Cuando pase por internacional, categoría ABC, ¿sí? Entonces, a este UL le voy a llamar principal. Le puedo dar un nombre de clase o un nombre de ID. Entonces, le vamos a asignar aquí a este primer UL para diferenciar del resto, porque tenemos varios UL. Si yo le quisiera dar alguna opción desde la hoja de estilos, alguna propiedad, cambiar algo a los elementos UL, entonces va a afectar a todo. Para que sea diferente del resto, le voy a dar un nombre de ID. Y le podemos dar cualquier nombre. No, pero yo lo voy a colocar principal. Le puedo llamar menú también o cualquier otro nombre. Le estamos asignando principal. Voy a guardar. Entonces, esto va a ser... Que yo cuando quiera afectar solamente a este UL y no así al resto, entonces voy a llamar a través de su nombre. Guardamos igual, ese cambio que hicimos. Volvemos al menú desplegable, desplegable. Y empezamos con el UL. Lo primero que vamos a hacer, entonces acá, es... Vamos a trabajar con los UL. Miren, al colocar UL, ¿verdad? Como son listas no ordenadas, coloque estas viñetas de un indicado. Y como en cualquier menú. Lo que vamos a hacer es quitar esa viñeta en primer lugar. Y eso lo quitamos con una... La propiedad list style, ¿verdad? List y o medio style. Como no quiero que lo muestre, simplemente colocamos el valor no, 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 no. Guardamos. Y si está enlazado, ya tuviera que visualizarnos. Aquí voy a actualizar mi página. Y ahí está. Ya se escondió. Ahora vamos a ir... A trabajar con las etiquetas A. Ahí solamente por ahora vamos a hacer ello. Tengo unas etiquetas que son los hipervínculos, ¿verdad? Que son estas etiquetas A. Y como quiero afectar a todas, entonces voy a colocar aquí en el... En la hoja de estilos de etiqueta A. Porque quiero aplicar a todas, en realidad todo esto que voy a aplicar. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un background. Bacan color o grafito. Y le voy a colocar un anaranjado. Guardo. Siempre que apliquemos, es conveniente verificar. Ahí está, se está ejecutando. Ya tiene un fondo. Eso representa... Esos elementos son todas las etiquetas A. ¿Qué más puedo hacer? Puedo quitar ese subrayado, ¿no? Ese subrayado que tiene... Es con otra propiedad que lleva por nombre text de correo. Decoration, recuerda, del Decoration. Y quiero eliminarlo. Entonces, no. Control-S. Eso tuviera que eliminar. Al ser un hipervínculo este elemento, entonces siempre el navegador por defecto lo subraya, ¿verdad? Entonces, lo que he hecho es eliminarlo. Ahora, ahí yo pudiera cambiar el color de la fuente. Podría cambiar el tamaño de cada elemento. Todos los cambios que ustedes quieran realizar a esa etiqueta, ahí es. Cambiaremos el color de texto. Entonces, eso es con la propiedad color. Y le vamos a dar black, ¿no? O en hexadecimal sería 0, 0, 0. O escribimos la palabra negro en inglés. Eso va a modificar el color de la tipografía. ¿Está? Como queremos que sean botones, ese failing vamos a modificar, ¿no? El party. Si asignamos un solo valor, sabemos bien que esto representa para todos los lados. Arriba, abajo, izquierda y derecha. No se está mostrando de esta manera. Pero también podemos dar dos valores. Si yo aquí le pusiese 20 de x, entonces el primer valor representa para arriba y para abajo. 20 de padding o de sangría arriba y abajo. Y otro, o perdón, 10. Y 20 a la izquierda y a la derecha. Guardamos y verificamos. Ahí está. Solo que se está sobreponiendo, ¿no? Uno se está poniendo sobre otro. Entonces vamos a modificar. Esa opción con... Hay una propiedad que también le hemos utilizado que se llama display. Entonces yo voy a aplicar este sub-display. Quiero que me muestre esos elementos en bloque. Miren, hay varias opciones. Aquí vamos a elegir bloc. Cuando actualice y desplique me va a mostrar de esta manera. Generalmente el comportamiento de las etiquetas A es en línea. Se coloca en línea. Ese es el... Por defecto, el navegador lo aplique en línea. Entonces al modificar ello ahora se está comportando en bloque. ¿Vieron? Ahora, todo esto representa cada menú, representa un bloque. Si yo pusiese esto, también hay una opción que lleva con nombre inline. Inline-medio-block. Voy a guardar. Listo. Con esa opción me notaría de esta manera. Sí, también podría utilizar esa opción. Pero para poder visualizar todo el menú, vamos a dejarlo este en bloque. Por ahora que se comporte ahí. En bloque. Display block. Hasta ahí no estamos viendo nada nuevo en realidad, ¿verdad? Todo lo que habíamos aplicado a los menús, lo estamos volviendo a aplicar aquí. Ahora vamos a hacer que una vez que el puntero pase sobre cada elemento, se cambien las opciones. Entonces, miren, esto es con la opción... También quiero aplicar a todas las etiquetas A, ¿sí? A todas las etiquetas. Porque en cualquiera de estas opciones, cuando yo esté entero sobre, que cambie de fondo, que cambie el color, o que realice alguna opción. O simplemente que aplico un borde, etc. Entonces, eso implica que debo de colocar que las etiquetas A, pero cuando esté sobre, entonces, cover, aquí colocamos verdad ello. Solo a las etiquetas A. ¿Qué es lo que quiero realizar? Lo siguiente. Vamos a hacer lo primero, que cambie el background. El background. Voy a colocar un color beige. Guardamos y verificamos. Actualizo. Y ahí está. También puedo cambiar el color. Si yo quisiera que cuando haga ese efecto, cambie también el color de la tipografía, puede ser que lo coloque un blanco. Entonces, utilizamos la propiedad color. Y aquí sería blanco, ¿verdad? O colocamos en hexadecimal, que es FFF. Control-S. F5 para actualizar. Y ahí está. Eso habíamos visto cuando estábamos creando los menús, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos haciendo aplicar todo lo que habíamos visto. Ahora. Tenemos un menú principal. Nuevamente vamos a ir aquí al HTML. El menú principal, a esto que le hemos dado, como ID principal, está formado por los elementos inicio, noticias, deportes y contactos. Todo ese es el UL principal. Y dentro de ella tenemos otras categorías. Por ejemplo, noticias tiene tres categorías. Local, nacional e internacional. Internacional tiene categoría A, B y C. Entonces, eso llega a ser submenú. Este es un submenú de internacional. Internacional, este es otro submenú de la principal, en este caso, de este UL. Lo que quiero hacer es afectar al principal, pero a los elementos LI. Entonces, le damos el código nuevamente a la hoja de estilos. Como quiero afectar solamente al principal, a sus elementos LI del principal, no a los otros elementos. Por tanto, voy a utilizar el nombre de ID que le pusimos. Coloco el símbolo numeral, principal. Y a los hijos directos, que son los elementos LI. Eso significa esto, ¿no? Que le estoy indicando que los hijos directos del menú principal, o del principal, apliquen los siguientes. ¿A quiénes va a afectar? ¿Cuáles son los LI directos del principal? Estos de acá, ¿no? Este es directo del menú principal. Este otro LI también. Y este último, que es contactos. No así, estas otras, porque estas no son directos del principal. Entonces, este en realidad está dentro de un UL. Este UL está dentro de otro LI. Y este LI recién está dentro del principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a modificar? Voy a modificar su FLOT, el FLOT, el FLOT. Te lo voy a indicar que fluya al lado izquierdo. control S, control S, guardo, activo, actualice. Me he hecho clic en el menú. Está cargando otra página, ¿no? Porque recuerdan que esto habíamos colocado unos hipervínculos. Por eso es que me estaba cargando una página. Por eso es que aquí no he guardado. Solicen, verifiquen. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Al colocar FLOT LED, ¿verdad? Le estamos indicando que se acomode. O sea, solamente los LI, porque esto representa inicio. Es un elemento LI del principal. Noticias también. Deportes también es otro elemento LI del principal. Y contactos. Entonces, le estoy indicando que se coloque a lado izquierdo. Entonces, se está colocando a su izquierda de inicio. A su izquierda de noticias deportes. Y a su lado izquierdo, contactos. De esta manera que ya me está mostrando de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Les está saliendo? ¿Estás siguiendo? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Gracias. Sí, dicen. Ok, ok, Melissa. No se duerman, ¿eh? Yo sé que hace frío, pero 45 minutos. A ver, 45 minutos vamos a terminar. Y luego se vuelven a sus sobres, ¿ok? Bien. Entonces, hasta ahí, lo único que hemos hecho es alinear. Ahora, el siguiente procedimiento. Lo siguiente que quiero que realice mi menú. Es que se esconde estos elementos. Porque cuando la página cargue, esto no tiene que estar visible. Local, nacional, internacional y las categorías. No tiene que estar. Tiene que estar oculto. Entonces, para que ocultemos esto de acá desde la hoja de estilo. Vamos a trabajar en el UL. Pero del LI principal. Por tanto, volvamos al código. Aquí. Llamamos a principal. ¿Sabes? Porque no quiero afectar a todos los ULs. Solamente al UL que está dentro del ID que lleva por nombre principal. Y dentro de este LI hay un UL. Solo a ello quiero afectar. ¿Cuál es este UL? Es esta de acá. Miren, vamos a ir al HTML. Sabemos que este UL es nuestro menú principal. Entonces, le estoy indicando que el LI está dentro del principal. Y a la vez, dentro de este LI está un UL. Entonces, esto que estoy seleccionando es el que va a quedar afectado. Esta de acá. Y esta otra de acá. Porque este otro UL está dentro de un LI. Y ese LI está dentro del ID que lleva por nombre principal. A esas dos opciones va a afectar. ¿Qué quiero hacer? Modificar su display. Otra vez. Display. Y en este caso, como quiero esconderlo, quiero ocultarlo. Le voy a colocar que no me visualice. No. Que no muestre. Que se oculte. Guardo. Y verificamos. Solicamos la página. Ahí está. Ya no me está mostrando. ¿Vieron? Está oculto. Solamente me está desplegando el menú. El menú principal. ¿Sí? Entonces, esa opción lo que permite es ocultar. Pero lo voy a... Ya sé que eso me permite ocultar. Lo voy a colocar entre comentarios. Porque quiero ver ahora el menú. Para ver los siguientes cambios que voy a hacer. Entonces, quiero visualizar. Porque si lo habilito esto, entonces no voy a poder visualizar qué cambio me está realizando. Nuevamente, lo estoy colocando entre comentarios. Pero porque ya sé que eso va a permitir ocultar. Al colocar entre comentarios, miren. No va a afectar. Entonces, nuevamente, si yo actualizo mi página, me va a volver a visualizar. ¿Sí, no? ¿Cuándo quiero que me muestre? Además de aquí... Además de colocar el... Podemos modificar el tamaño de los elementos también, miren. Porque aquí están de diferentes tamaños. Esto va a depender del contenido, ¿verdad? Como aquí la palabra es internacional. La más... La palabra que tiene más letra. Entonces, a eso se está acomodando el resto. En cambio, en esta otra categoría, a veces, tiene la misma cantidad de caracteres. De acuerdo a ello, se está colocando... Vamos a hacer que todo esté parejo. Podemos utilizar la propiedad width. Ancho. Y le damos 100 píxeles, ¿sabes? Vamos a ver cómo nos muestra con 100 píxeles de ancho. Polizo. Ahí está. Aquí, miren, se ha reducido. Ya no me está mostrando. Internacional, dice. Entonces, vamos a... Quizás 120 o 110 se acomode. 120. A ver, verifiquemos. Control S. Actualizo. Ahí está. Con 120 se ve mucho mejor. Ahora, todos los elementos UL que están dentro del... El I principal están con 120 de ancho. Además de hacer eso, miren, si yo le sigo aumentando el tamaño, es lo que va a suceder. Si lo colocas aquí 220. Y actualizo. Le está desplazando. De acuerdo al ancho de esta caja, miren, Deportes también se está aumentando. ¿Vieron? Por más que el padding sea 10 arriba, 10 abajo, al lado izquierdo y derecho 20, eso está haciendo que lo está empujando hacia la derecha. Y Deportes está sucediendo lo mismo. Entonces, vamos a utilizar una propiedad para que no se comporte de esa manera, que es la propiedad posición. Entonces, aquí debajo, colocamos posición, English. Y aquí vamos a utilizar la propiedad absolute, el valor absolute. Guardamos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando colocamos absoluto. Ahí está. Se ha eliminado. ¿Vieron? Pero se está sobreponiendo. ¿Sí? Se está colocando uno encima de otro. Pero ya no lo está desplazando. Ya no lo está desplazando el elemento principal, el menú principal. De tal manera que los botones están con su fading o con su padding que le habíamos colocado. ¿No? 10 arriba y abajo, 20 izquierda y derecha. Y esto también lo voy a reducir. Y esto lo voy a colocar 220. Esto lo vamos a dejar con 120. Porque ahí se va a ver mucho mejor. 120. Guardamos y volvemos a actualizar. Listo. Ahí está. Pero se está sobreponiendo. ¿Verdad? Cuando yo lo haga esto, miren, ahora lo voy a volver a apuntar. Lo voy a volver a habilitar esto de acá. Simplemente borrando los elementos de comentario. La barrita y el asterisco. Guardo. Entonces, esto ya me tuviera que mostrar. Actualizo acá. Este 5. Y ahí está. Lo siguiente que voy a hacer. Ahora yo quiero que cuando yo pase el puntero sobre estos elementos donde hay un submenú. Entonces, me vuelva a desplegar esas opciones. ¿Sí? Esos elementos están en una propiedad. Aquí volvamos al HTML. Porque tenemos que ver dónde se encuentra para poder aplicar esa regla. Esos submenús que lo he ocultado son estas, ¿verdad? Estas de acá. Este es el submenú. Y aquí está otro submenú de deportes. ¿Dónde se encuentra? De igual manera. En el... Dentro de un LI. Y ese LI está a la vez dentro de un principal. Entonces, ¿a dónde voy a afectar? A este UL. Vayamos a la hoja de estilo. Entonces, aquí otra vez ya vamos a principal porque quiero afectar a los ULs que están dentro de un principal, de la ID principal. Pero, ¿cuándo? Cuando haga un Uber, ¿verdad? Cuando el puntero esté sobre, tiene que suceder. No cuando... Entonces, aquí, LI. Ahí está, Uber. Cuando esté sobre. Porque cuando tiene que mostrarme aquí el submenú. El submenú. Cuando este puntero pase sobre el elemento LI. Este inicio es un elemento LI del principal, ¿recuerdan? Entonces, noticias también, deportes y contactos. Entonces, solamente cuando el puntero esté sobre. Yo quiero que me muestre los submenús. Entonces, por eso estoy colocando el Uber. ¿En qué? En los elementos LI. Pero, ¿qué es lo que me va a mostrar? El UL, ¿verdad? El elemento UL. Eso es lo que me va a visualizar entonces. Aquí, le estoy indicando cuando esto sea hijo. El UL sea hijo directo del LI. Y este LI esté dentro del principal. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que el display se modifique. Recuerda que el display lo habíamos colocado non, oculto. Entonces, otra vez quiero que me visualice. Display, otra vez lo colocamos en bloque. Eso quiere decir que nuevamente el display se va a colocar en bloque. Guardo. Y verificamos. Actualizo F5. Y ahí está. ¿Vieron? Como así ya tenemos nuestro menú. Solo algunos detallitos que hay que arreglar. Con ello ya está nuestro submenú. ¿Vieron? No nos ha sido muchas líneas de código. Hemos aplicado solamente CSS. Ni siquiera hemos aplicado CSS3. Estamos trabajando con CSS simplemente. Y con ello ya tenemos el menú. Hay algunas cosas aquí que modificar. Por ejemplo, esto de acá que está un espacio. ¿Vieron? Noticias. Y el submenú está un poco más a la derecha. Esto es por ese margin y padding que lo da el navegador por defecto. Lo voy a eliminar. Aquí al principio recuerda. En las anteriores clases yo les indicaba que esos espacios se suele colocar asterisco aquí. Y este asterisco es un comodín donde lo estoy indicando que a todo en realidad, a todo que lo elimine, que el padding, el padding, vamos a eliminarlo. 0px, que lo coloque 0px a todo en realidad, a todas las etiquetas. Por eso estoy colocando al principio, ¿no? Porque eso es lo que se suele hacer porque cada vez que damos un, utilizamos una etiqueta, a veces se le da un padding y un margin. Y eso es lo que voy a quitar. El margin también que lo coloque en 0px. 0px. Esto va a afectar a todas las etiquetas en realidad. Por eso es, como dice en el asterisco, guardo. Y con ello ya me va a eliminar esos espacios que está existiendo aquí. Por ejemplo, miren, también el menú está con espacio. Eso es porque hemos utilizado una lista. Y las listas no ordenadas, no colocan las viñetas, ¿verdad? Esos puntitos, esos redonditos que estaban. Entonces, al ocultar, no lo elimine ese espacio. Solamente lo oculta las viñetas con el, con la propiedad, esta de acá, list-style-norm, ¿no? Lo estoy eliminando, pero con esto lo voy a eliminar todo ello y verifique. Y ahí se ha colocado, ¿vieron? Se ha borrado ese espacio de las viñetas. Y lo mismo va a suceder con los menús. Ahí está. Ahora sí está mostrándome exactamente debajo de cada elemento de ley. Noticias, local, internacional y ahí está. ¿Vieron? ¿Qué más? Aquí, si yo selecciono noticias, miren, al seleccionar internacional se está colocando debajo. Yo quisiera que esto se coloque al lado izquierdo, o en su defecto puede ser al lado derecho. Si este menú estuviese alineado aquí al borde derecho, entonces lo conveniente quizá es que al seleccionar internacional, en su menú se coloque al lado izquierdo, ¿verdad? Eso, ¿dónde voy a aplicar? Aquí, miren, porque en realidad donde quiero afectar ahora es a estos elementos LI, a esto, este LI, está dentro de un UL, este UL está a la vez dentro de otro LI, ¿sí? Y este LI está dentro del principal. Entonces, vamos a seguir a esa ruta. Le indico que tenemos un principal, un IT que lleva por nombre principal. Dentro de esta tengo un LI, a la vez dentro de este LI tengo otro elemento que lleva por nombre UL, y dentro de este UL, a todas las etiquetas que llevan por nombre LI, podemos volver a modificar la posición. Posición. Y le vamos a dar que esto se comporte de manera relativa. Entonces, aquí hay un valor que lleva por nombre relativo. Y guardo. Y por ahora no me va a subir ningún efecto porque al colocar relativo tengo que decirlo cuántos píxeles del lado izquierdo, o del lado derecho, o de arriba, o de abajo se tiene que poner, se tiene que acomodar. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Ya está en posición relativa, pero ahora lo que voy a hacer es afectar dónde quiero que se coloque, ¿verdad? Pero, en este caso, para este ejemplo, llamamos otra vez a principal, y sigo esta ruta otra vez, ¿no? A los LI, dentro de esta hay un UL, dentro de esta hay un LI, y el último elemento, que es el submenú del otro menú. Modificamos su posición. En este caso voy a colocar right, porque quiero que me muestre a la derecha. Y le damos un valor. Como el tamaño de mis botones tiene 120 píxeles, entonces le voy a decir que se mueve esa misma cantidad de píxeles, miren. Y esto va a suceder de esta manera. Guardo y actualizo. Ahí está. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Se está colocando ahí. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que se mueva a la derecha, ¿verdad? Si yo quiero que sea la de izquierda, entonces aquí coloco left. Left. A su izquierda le digo. Actualizo. Y se va a poner esta forma. ¿Qué más quiero que suceda? Que esto suba exactamente al borde de la palabra internacional. Entonces, lo voy a colocar en la posición cero también. Pero ¿de dónde? De arriba, ¿no? De arriba, no de abajo. Entonces le digo que de la parte superior, el top. C en la posición cero px. Después van a ver lo que sucede. Entonces, se va a desplazar hacia arriba, de tal manera que como SUL es un elemento internacional, ahora se está colocando exactamente en la posición cero. Pero está tomando como referencia el LI donde está escrito la palabra internacional. Y ahora sí está mucho mejor. Pero, si esto fuese alineado a la derecha, miren, aquí arriba lo voy a aumentar esta línea. Vamos a modificar. Principal. Principal. Y voy a modificar su FLUAD. Le voy a decir que se comporte al lado derecho. Esto es lo que he añadido. Si esto lo actualizo, el menú está ahora en la parte derecha, ¿vieron? Entonces, si yo hago aquí, internacional. Esto, miren, puede ser que en algún momento se esconda, ¿verdad? Se oculte. O si tengo aquí, si yo tuviera en básquet, por decir, otros elementos. Entonces, vamos a ir a... Entonces, vamos a ir a... Aquí, que vamos a añadir. En básquet vamos a colocar esto. Para no typear, voy a agarrar este menú, todo este UL, control C. Control C. Y lo voy a colocar dentro de básquet. Entonces, este LI lo bajo aquí. Y dentro lo voy a copiar este UL. Control D. En nuestro menú, si yo le pusiese al lado derecho del navegador. Entonces, como he añadido aquí, miren, había copiado este UL, todo esto, porque lo estoy colocando todo este agarrado. Control C. Lo puse dentro del LI del apartado básquet. Importante está acá. Aquí está el LI de básquet, su inicio, y aquí está el final. En medio de esas dos etiquetas, le he pegado este otro menú, este otro submenú, que obviamente vuelve a decir categoría ABC. ¿Verdad? Entonces, guardo y voy a verificar. Estoy actualizando. Entonces, como en deportes ya tenemos otra opción. Y en básquet, dale a elegir, miren, lo que va a suceder. Entonces, en ese caso, en este caso, quizás sea conveniente. Puede ser que yo tenga otro submenú dentro de la categoría C. Entonces, eso el usuario ya no va a poder visualizar. Porque se va a ocultar, se va a esconder. ¿Sí? ¿Qué tuviera que hacer? Entonces, quizás alinearlo al lado derecho. Entonces, ¿qué cambiamos? Simplemente esta propiedad, ¿no? Aquí la última que habíamos colocado. Y en lo que usé, que se mueva al lado izquierdo, 120 píxeles, ¿no? Entonces, en vez de leer, tendría que colocar aquí la palabra, la palabra otra vez. Guardo. Y mi menú se va a comportar ahora desde el 5, si se actualicen. En internacional, miren, ahora ya está sacando al lado izquierdo, ¿vieron? Al lado derecho. Lo mismo sucede con básquet. Si elijo la categoría C. Si elijo la categoría C. Se va a colocar al lado izquierdo. Si yo tuviera, en estas categorías, otro submenú. También voy a volver a colocar. Simplemente tengo que copiar. Voy a dejar nuevamente todo esto. Control-C. Y lo voy a colocar dentro de la categoría D. En la D lo colocaremos aquí. Entonces, este menú lo voy a colocar aquí abajo para que el código esté organizado. Y en medio, Control-V. Ya estoy creando otro submenú dentro de la categoría D. Entonces, voy a guardar y voy a actualizar. Y esto me va a mostrar de esta manera. ¿Vieron? Ya me está apareciendo otro submenú en la categoría D. ¿Sí? Pero, si yo quiero mantener solamente mi menú al lado izquierdo y no hacia el lado derecho. Entonces, ¿dónde habíamos colocado esto? Aquí en el flowar, ¿no? Principal. Le digo que el UL principal flote al lado derecho. En este caso, lo puedo volver a colocar al LED. O simplemente no lo coloco. Porque si no lo colocamos, esto por defecto va a estar al lado izquierdo. Guardo. Con ello se va a comportar nuevamente a la izquierda. En ese caso, miren. Si yo selecciono internacional, ya se está perdiendo. ¿Vieron? No me está mostrando. Entonces, ¿qué modifico? Nuevamente aquí, ¿no? Ya no tuviera que estar a la derecha. Sino que tuviera que colocarlo lejos. O, aquí el número lo coloco en un número negativo. Si yo colocase acá menos 120. Por más que esté right, derecha. Se va a comportar de esta manera. Vamos a ver. Vamos a verificar. Siempre verifiquemos, ¿no? Qué es lo que sucede. Ahí está. ¿Vieron? Pero esta vez ya no he colocado izquierda, sino que he colocado el número en negativo. Porque le he dicho que se desplace menos 120 píxeles. Entonces, por cualquiera de esas formas, yo puedo modificar. Oh, bien, aquí en vez de right, lo coloco lejos nuevamente. Izquierda. Y ahí ya no tuviera que colocar el negativo, ¿no? Solo el número tuviera que estar en el número positivo. De tal manera que igual se va a comportar mi menú. Y ahí está. Está haciendo lo mismo en realidad. Y si quiero añadir más submenú, puedo añadir en contactos, en inicio. Se va a comportar de la misma manera. Y a esto, obviamente, podemos aplicar todo lo que hemos visto en menú. Le puedo dar las retinas que se conviertan en redondeadas. Puedo jugar con las sombras, ¿verdad? Que tenga sombra, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que hemos ido aplicando, se lo vuelve a aplicar. Lo único acá que estamos haciendo es que nuestros menú ahora son desplegables. Con esto ya mi página ya no solamente son cuatro. Porque tuviera que tener una página para inicio, noticias, deporte y contacto. Pero también esto de acá representa otras páginas, ¿no? Local, nacional, internacional. Con eso ya serían siete páginas. Categorías más tres serían diez. Aquí tengo otras tres. Ya serían trece páginas, ¿verdad? En deportes tenemos otras cuatro. Que serían en total casi veinte páginas, ¿vieron? Veinte páginas tuviera que tener diseñadas para poder navegar. Porque cada uno representa una página, ¿no? Por eso pusimos aquí. Si bien pusimos aquí noticias, local, html. Pero esas páginas todavía no las tenemos diseñadas. Lo que hay que hacer es diseñar para que cuando haga clic, cargue esa otra página, ¿no? Porque si yo hago clic sobre cualquiera de estas, al no tener la página, me sale este mensaje. ¿Vieron? Me dicen que no se encontrará el archivo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el diseño todavía de esas páginas. Bien. Si no tienen preguntas, quedamos ahí, jóvenes. Y nos vemos la siguiente clase. O tienen alguna duda, algo que no esté claro, o alguien no le salió para que le ayudemos. Todo claro, ¿verdad? ¿Le salió? ¿Siguieron? Para mí, licenciado, todo claro. Perfecto, Manuel. Gracias. ¿Los demás, jóvenes? Todo bien, dicen. Muy bien, muy bien, Melissa. Gracias. Entonces, quedamos ahí, ¿ok? Y nos vemos la siguiente clase. Abríguense, pórtense bien, cuídense, jóvenes. Igualmente. Ok, 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 ok. Bye, bye. Adiós.